el clima va cambiando mientras hemos avanzado y esta es nuestra habitación ya hace bastante calor obviamente saben que mi cama es la ordenada y pues bueno está bastante cool también no dicen nada y al mismo tiempo apenas llevo 15 kilómetros de 25 ya se empieza a sentir el cansancio pero cómo cansarse o aburrirse con estas vistas día 4 día muy lluvioso hoy toca cuánto toca 27 27 kilómetros es la selva el verdadero camino inca pues está muy padre muy divertido me encanta todo esto no lo van a creer hicimos una pequeña parada a una pequeña vivienda que donde nos abastecimos de agua comida etcétera y chequen nada más la regadera hacia el aire libre en medio de la nada wow no sé de verdad cómo le hacen con este frío soy la perga la calina bebida oficial el trekking de la putiza oigan llevamos 10 kilómetros 10 kilómetros de pura vía ya se vuelve muy cansado de hecho ya viene el tren ya ven los tobillos en las ratitas hasta la ceja me duele pero bueno aprovechando les enseño el tren sí pues las watts 4 4 es más 4 5 6 6 5 6 6 Gracias por ver el video.